Porque estoy recuperando toda mi seguridad Y esa que me arrebataste Con tus sueños y el sentido Con tu forma de pensar Pero me dejo el poder Quiero ser más fuerte Y ahora estoy tan convencida Tengo de poder, de que perdí mi gente Mientras no ganamos Porque es algo mucho más dolor Y imaginamos si ahora estoy aquí Disfrutando para con mis hijos de ti Y pues yo que no tengo de poder las cosas Ahora empiezo a disfrutar con las obras No me importa, no me insistas A lo mejor me intentes Y ya sé que nunca cumples lo que me prometes Yo estoy aquí Disfrutando por la mejor visión de mí No te importa, no te importa, no te importa Disfrutando por la mejor visión de mí No te importa, no te importa, no te importa No te importa, no te importa, no te importa, no te importa Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era Por amarte a tu manera Me olvidé hasta de serio Pero me recuerdo que quise ser más fuerte Ya estoy convencida que no tengo bien Desde que me recrite Me vienes con ganar Si no se va a dar un mundo más Pero ni imaginaba si ahora estoy aquí Disfrutando la conversión de ti Que no te toca a ti Disfrutar de la mejor versión de mí